¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a este segundo bloque! ¡Bienvenidos y con una gran alegría para todos! Tenemos mitad de alegría, mitad tristeza, como la vida. Una de cal y una de arena. ¿Por qué? Porque nos visita alguien muy especial hoy. Y esa es la alegría. La tristeza es el motivo. No está en condiciones de pelear hoy. Se está recuperando. Ahora lo vamos a ver y nos lo dirá con sus propias palabras. ¡Amante de las motos! ¡Amante de las motos y de la guitarra! ¡Con ustedes, el luchador del pueblo! ¡Vicente Minoni! Nacido en Villa Lugano, midiendo un metro y noventa con cien kilos. El número uno de la lucha libre argentina. Ídolo de grandes y chicos. Uno de los mejores voladores del país. Que viene lesionado de sus rodillas. Lo hemos visto con preocupación. Abandonamos el domingo pasado junto con Lucas en estudio. Para ir hasta el hospital donde tuvo que ser atendido por esa lesión que recibía. ¡El aplauso grande, 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 grande para Miloni! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¿Cómo está Vicente usted? Bueno, mirá, la verdad que pensé que iba a ser más leve, pero tengo una lesión muy grande en los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Lo cual me dejó fuera del campeonato durante más o menos dos o tres semanas Igual me estoy recuperando, estoy haciendo la rehabilitación todos los días Y bueno, espero que para muy poquito tiempo esté de nuevo arriba del ring Bueno, usted sabe que tenemos una tuteña de puntos Así que se va a tener que preparar fuerte para no perder Bueno, mira, está claro nuevamente Cuando comenzó este campeonato, lo dije bien claro arriba del ring Esta vez no me interesa el campeonato, no me interesa el trofeo Lo único que quiero es estar con mi pueblo, nada más Yo soy feliz arriba del ring, por eso decidí volver, para estar con ellos, para estar con mi gente Y el aplauso grande entonces ¡Fuerte el aplauso! De todo el público platense para el campeón del pueblo, Vicente Miloni Próximo combate No sabemos nada de él, se oscurece el estadio cuando se presenta Mucho cuidado, que nadie se le acerque Es un ladrón de almas Vive en el cementerio Entra en este estadio Causando terror y pánico en el público ¡Sombra! Midiendo 1 metro 75 con 92 kilos Vive en el cementerio Dicen que cuando mira a sus víctimas Les chupa el alma Y su toma preferida es la parca de la muerte Sombra Hay un olor tremendo a podrido Olor a cementerio Pero realmente Sí, sombra, acá dicen las chicas Dicen la nariz, chicas, por la duda Es terrible Y no le miren a los ojos, por favor Porque se quiere llevar su sal Terrible el olor que hay Terrible Terrible, tremendo Tremendo Cuidado, no lo mire a la cara La artijuana Usted que es la primera vez que lo va a conocer No lo mire a la cara Es malo, sombra ¿Cómo es sombra? Malo No lo quieren mucho, sombra No lo quieren Le miró un poquito Cuidado, hoy va a dormir mal Le miró un poquito, voy a soñar Va a tener pesadillas seguramente Yo que viene claro que no lo quiero mucho ¡Me mira! No lo mire, mire, dése vuelta Siguiente Contendiente De esta segunda pelea Para enfrentar al malo de sombra Este es un guerrero Entrenado Por la elite de los soldados En Norteamérica Se dice que es El sobrino de Rambo Entra el ring Mike Estalone Midiendo 2 metros 2 con 115 kilos Una estrella de lucha extrema Viene a mostrar su potencial absoluto Dice que nadie puede vencerlo Un traidor para mí Que lesionó a mi amigo Vicente Belloni No, no, no Venga acá No puede estar así Váyase por favor Váyase acá por favor Seguridad Váyase acá Váyase acá Traidor Sin vergüenza Pelea de mala manera Traidor A traición Siéntese Vicente Por su culpa Tuvo la lesión Vicente Belloni Traicionero Ahí está Nuevamente el especial árbitro Hip Hop Está dando las indicaciones Dos tremendos luchadores Que hacen del reglamento Papilla Sombra Y Mike Estalone Mike Estalone Lo está mirando En una forma Bastante sobradora Vamos a tener en los comentarios A Vicente Belloni Que nos va a estar dando una mano Yo ya vi Ya está Llave de decisión Uno y otro Vamos a ver Quién prevalece Prevalece Con una doble En el son Sombra Lo tiene ahí Lo levanta Lo quiere Lo quiere Lo voltea Con un rodillazo adelantado Tremendo rodillazo Se moja Se moja Se ve Se ve Se ve Se ve Está la caída ahí Se ve Se ve que Sombra Está muy fuerte Estuvo entrenando Durísimo en la semana Lo he visto Así que bueno Espero que le dé a Estalone La paliza que se merece Ahí lo va a buscar Lo eludió muy bien Tremendo Tremendo Tropetazo Tiene recursos Mike Tiene recursos Está bien Está bien entrenado Pero igual para mí Sigue siendo un traidor Ahí está Lo está pateando Lo está pateando Lo va a levantar Lo que pasa Es que Tiene un avanzado Con cuerda Cuerda Se está castigando Los ojos Dice que no Y sigue golpeando Le está contando Llega la cuelda De protección Para Sombra Lo va a arrojar Contra la del Rincón Lo va a buscar arriba Un lazo al cuello Perfectamente realizado Por Vagetano Otro lazo Repite la toma Lo va a buscar Va a buscar normalmente Y un tercer lazo Cuatro lazo Se ve Lo está pateando Vamos a ver Se va el cuarto Vicente Ojalá Ojalá Que se prepare así También Para luchar conmigo Este payaso Porque le voy a arrancar Los huesos de la piel Ah, mirá Ahí está Lo va a tomar Lo tiene Lo tiene Tomado De la máscara Vagetano Lo va a arrojar Lo arroja Contra el Fandán De cuerda Tremendo Habla con la gente No hable con la gente Tremendo Y lo va a buscar Lo va a buscar Trevelo Dios Quedó colgado Se lo tiene Merecido Y ahí le da sombra Le está dando sombra También Lléveselo Sombra Llévese el alma Si tiene este hombre Por favor Está sentido No hable con la gente Se quedó sentidora Ahí lo va a buscar Sin embargo Tiene muchos recursos Se recupera fácilmente El ángel negro Ahí está Qué horrible El codazo Viste sobre la tráquea Sí, está castigando La tráquea Para dejarlo sin aire Nunca dejarlo sin aire No sé No sé qué está haciendo el árbitro Porque son golpes ilegales No podés bajarlo contra la cuerda Ahí está Llama la atención Vicente Antiste Sí, lo que pasa es que los dos luchadores Ninguno respeta el reglamento Terrible Tremenda reacción La reacción de Mike Estalón El ramo argentino Él lo tiene Lo va a buscar Tremendo No, eso es un golpe Pero Está golpeando las piernas Tremendamente Ahí está Lo va a buscar Lo mismo que hizo Bueno, seguimos Viendo la lucha sucia La única lucha que sale a hacer Este muchacho Estalón Dice que pegó en el estómago No pegó abajo Bien, pero si el golpe fue abajo Está bien Hoy lo descalificaron a Pancha Por algo similar Ahí lo va a levantar Lo tiene arriba Lo tiene una torre Perfectamente realizada Demostración de fuerza ¡Ah! Y los planos Tremendita Demostración de fuerza ¿Qué bueno? Sí, jugando sucio Vicente Va a buscar Va a subir segunda Tercera cuerda Busca altura Va a volar ¡Voló! Para Pranchano Lo tiene ahí Manchado 1, 2, 3, 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Ganador de la pelea Y suma 6 puntos En la lucha De Mike Estalón En la Copa Ciudad de la Plata Se lo dedica Cuando quieras Cuando quieras El próximo soy yo Ah, hay desafío, eh Hay desafío Vicente Vicente, ¿tenemos desafío Por medio? Y uno de los punteros Sombra Deja su invicto Aquí, eh Venía ganador De los dos primeras Lucha De los dos primeros domingos Y aquí En este tercer domingo Pierde su invicto Sombra Frente Mike Estalón Dice No puede ser Sombra Sombra Realmente No lo miren No lo miren a los ojos No lo miren a los ojos Cuidado con esa vista Y esos ojos Es muy peligroso Ay Se retira Ahí está saludando ¿Qué opinás de esta pelea? Tremenda la pelea Pero Mike ha demostrado Entonces Ha demostrado realmente Que es un gran luchador Más allá de las malas artes Que tiene, eh Más allá de las malas artes Yo no te digo Que sea un mal luchador Y todo A mí me parece un traidor Porque le vino a sacar Las muletas Lo barrió Lo lastimó también A mí me parece que no Siempre golpea en las zonas Donde el luchador Está lesionado Y castiga para lesionar Para mí Pero hoy ganó Con puestas de espaldas Los dos homóplatos Sobre la lona Y contó bien Tres hijos Ese es el reglamento Y hay que aceptar Despedimos A ver Vicente ¿Quiere decir unas palabras? Igual es raro el reglamento Porque si mal No recuerdan ustedes El día que yo estaba Luchando con Crazy Maggi El señor entró con un palo A romperme la rodilla Entonces ¿Dónde queda el reglamento? Pero no importa Voy a luchar igual Y el próximo que quiero Lo quiero de nuevo Arriba de Rina A ver si están guapos conmigo Como con los demás luchadores Muy bien Hecho el desafío Y esperamos Una pronta recuperación Entonces de Vicente Biloni Entonces vamos Les vamos entonces A nuestro presentador Nuestro legendario Luchador mexicano Aquí Invitado a hacer Las presentaciones De esto Aquí En la ciudad de La Plata La capital argentina De la lucha libre Profesional En la ciudad de La Plata En la ciudad de La Plata